Nobre de corazón, muy fuerte seguiré, soy un gato cibernético por siempre Unidos para ver la luz, no me vencerán, no me acabarán Porque tengo siete vidas más, soñando quiero estar algún día en paz Mi mente vuela y es por ti, cuando te enamoras de mí Nunca me quitas lo que me hiciste tú, yo jamás me rendiré Voy a proteger a mis amigos de todo mal La justicia salva, si se aplica bien, dispararé las balas de la verdad Seguiré, siempre hay bien, siempre reiré La vida tómala, siempre positiva Siempre positiva, siempre positiva